Virgen de Monserrat 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 Y decimos todos juntos Yo confieso ante Dios Todo poderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra Obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles A los santos y a ustedes Hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, imploramos deseoso Señor tu perdón para que tus fiervos corregidos por la penitencia y educados por las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandatos para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a asiento y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés, anda, baja del monte porque se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Muy pronto se han apartado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo terco, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios, ¿por qué Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de que he hablado se la daré a tus descendientes para que la posean por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Oreb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos juntos al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté siempre con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido, hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes mismos enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si no digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Ustedes quisieron gozar un instante de su luz, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Señor, ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, ni su palabra habita en ustedes, porque no creen al que él ha enviado. Ustedes investigan las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, a ustedes yo los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y a ustedes no me reciben. Pero si otro viene en mi nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria a ustedes de otro, y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no dan fe a mis escritos, pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, estamos finalizando el mes de marzo. El mes de marzo se nos fue como un abrir y cerrar de ojos, ni nos dimos cuenta. Ya estamos ya en el día 31. El libro del Éxodo hace un llamado poderoso a la fidelidad, al pueblo de Dios, como pueblo y como personas, a aquel quien ha constituido su pueblo y nos dio identidad, y que debemos interceder todos por vivir esa fidelidad que tanto nos pide el Señor. El pueblo, a pesar de que veía las obras portentosas de Dios en el desierto, no permanecía fiel. Y hay una frase que dice que el amor, el verdadero, el amar, perdón, el verbo amar, no es un sentimiento, es una decisión, quien decide amar, lo hace en libertad, y lo hace consciente de todo lo que implica la acción, que es amar. Toda acción es una decisión, pero a veces nosotros nos dejamos llevar por el sentimiento, por el amor nada más. Es como bailar. Uno no baila porque lo obliga, o porque automáticamente ya voy a bailar, o correr. Son decisiones. Y bajémonos de la nube que es que el amor es bonito, que no sé qué, no. Tú estás decidiendo amar. Si tomáramos conciencia de esto en el matrimonio, creo que muy pocas personas se separaran. Porque yo decido amarte a ti. Y esa decisión implica mucho. Implica respeto, responsabilidad, fidelidad. Mucho más. Por eso es que el día de hoy nos muestra, a través del libro del Éxodo, esta decisión de amar a Dios, de seguirle a Él. Por lo tanto, se tiene que practicar la fidelidad. No solamente cuando necesito de Dios, porque a veces eso hemos quedado. Cuando estoy enfermo, cuando estoy en necesidad, cuando estoy en problema, ay Dios mío, ayúdame. Cuando ya estás tranquilo, fuera de la esclavitud, de esta necesidad, nos olvidamos. Nos olvidamos de Dios. Nos apartamos de Él. Por eso es que el libro del Éxodo nos llama a esa fidelidad. A esa fidelidad, a la decisión que he optado de amar a Dios. Y en el Evangelio, es una denuncia fuerte a todos aquellos que, teniendo liderazgo dentro de la iglesia, dentro del pueblo, se resisten al poder del Evangelio y no logran reconocer a Jesús en su historia. Nos cuesta reconocer a Dios que actúe en mi vida. Todos pensamos que a veces es por casualidad, por suerte. Por suerte obtuve el trabajo. Por suerte ingresé. No hay casualidades. Ni el nacimiento de un niño es casualidad, porque a esta vez hemos llegado a pensar. Es que no me cuidé. Se me escapó. No, nada es casualidad. Para Dios, nada es casualidad. Dios nos tiene en sus planes. En los planes de Dios, todo, todo tiene su tiempo. Y el mismo Jesucristo lo ha dicho. Hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para esparcir y tiempo para recoger lo esparcido. Tiempo para vivir, tiempo para morir. Todo tiene su tiempo en la mente de Dios. En el pensamiento, en el corazón de Dios, todo tiene su tiempo. Está hispanado. Nada por casualidad. Todo en la mente de Dios está proyectado. Está en los planes del Señor. Pero a veces nosotros no queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas. O nos apartamos de Él. Desconfiamos del diseño de Dios. Pero es preciso, queridos hermanos, el dolor. Es preciso el dolor. Padre, es que Dios quiere el dolor. Dios no quiere el sufrimiento. Pero es preciso. Porque el mismo Jesucristo lo ha dicho. Igual que el oro es refinado por el fuego, así también tenemos que ser refinados en la fidelidad, en el amor a Dios. Porque el que sabe qué es el hambre valora el alimento. Quien sabe qué se valora el agua. Quien sabe qué es la necesidad va a valorar lo que necesita. Pero el que abunda de ello y nunca le ha faltado no lo sabe valorar. No lo sabe valorar. Es necesario el sufrimiento para purificarnos. Para acercarnos a Él limpios. limpios. Entonces, el Señor llama poderosamente la atención al pueblo porque no reconoce a Dios en sus vidas a pesar de que hay obras maravillosas y portentosas. Y Jesús le dice ustedes creyeron en el testimonio de Juan y disfrutaron un momento de su luz porque Juan era esa lámpara, esa voz reclama en el desierto pero aquí hay alguien mayor que Juan y yo no doy tu testimonio por mí mismo dice Jesucristo sino que las obras y otros dan testimonio de mí. Las obras maravillosas de ver resucitar a los muertos hablar a los mudos ver a los ciegos alimenta a los más necesitados y aún así aunque ven obras portentosas tienen el corazón enseguecido cuántas veces en nuestras vidas lo digo desde mi propia experiencia cuántas veces en nuestras vidas hemos visto el obrar de Dios y aún así lo ponemos en duda ha obrado Dios en nuestra familia y aún así dudamos de que si es Dios o no pero como mismo dice Jesucristo Dios no da testimonio de él sino sus obras y toda aquella persona que ha pasado necesariamente por este crisol y que ha renovado su vida da testimonio de esta experiencia amorosa del Padre Ave María Purísima sin pecado concebido nos ponemos de pie para presentar a Dios nuestras intenciones vamos a pedir el día de hoy por todos y cada uno de nosotros que somos los bautizados en Cristo la iglesia de Dios que nos siga fortaleciendo nos guarde y proteja roguemos al Señor oremos por el Papa los obispos religiosos sacerdotes por todos los laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio que el Señor siga fortaleciendo en la fe en la esperanza para poder cumplir la misión que él nos ha encomendado roguemos al Señor oremos por la vida y la salud y pronta recuperación de Heidi Pinillos Coronado de Varas por Maruja Salinas Vera por la vida y la salud de la niña Luciana Cruz Montero en el día de su cumpleaños roguemos al Señor oremos por el eterno descanso de quien en vida fue Rosa Háviles de Montero y César Omar Chávez Guzmán roguemos al Señor Dios Padre todo poderoso estas son nuestras humildes intenciones que confían en tu infinita misericordia sabemos que tú lo vas a conceder por Jesucristo nuestro Señor tomamos asiento queridos hermanos y junto al pan y al vino ofrezcamos a Dios nuestra vida en su trabajo nuestra familia cantamos el Señor el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás que sientas junto a mí algo que es mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él Él Oren hermanos para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Concedernos Dios Todopoderoso que la ofrenda de este sacrificio libre siempre de todo mal nuestra debilidad y nos llene de fortaleza por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté siempre con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre rico y misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abre a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado revivamos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de alabanza unidos a los ángeles ministro de tu gloria proclamamos el cántico de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el señor santo es el señor dios del universo santo es el señor dios del universo llenos de estar los cielos y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan y dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor del mismo modo acaba la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el gran misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo Héctor Miguel los obispos auxiliares Timoteo y Francisco y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad atiende señor los deseos y súplica de todas las familias que se han congregado en tu presencia fortalece su fe su esperanza su caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia te pedimos por Rosa Áviles de Montero y César Omar Chávez Guzmán admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de Montserrat de San José su castísimo esposo los apóstoles los mártires los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos queridos hermanos fieles a las recomendaciones de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas oremos con fe oremos con esperanza oremos con amor diciendo todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y hermano Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tus palabras concedo la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos intercambiemos un signo de comunión que vives y reinas que vives y reinas y que vives y reinas y que vives y reinas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!